Muy buenas chavales, aquí estamos. Nuevo vídeo, esto os traigo un reaccionando a PlayerUnknown's Battleground Estamos reaccionando a unos best moments que llaman The Puff Momentos graciosos o una suerte de la hostia que yo llamo también, porque tiene una suerte del copón Así que nada, nada más que añadir, yo creo que podemos empezar Nada, dejar un me gusta y decirme por los comentarios cuál ha sido el clip que más os ha impresionado Yo lo diré también al final, que no se me olvide que luego me echar la bronca por los comentarios Así que, vamos allá, voy a poner mi pantalla a la derecha La pantalla grande, como siempre, como un buen youtuber y un buen editor en el OBS Y nos vemos ahora Ahí está, ya está todo listo, así que vamos a darle al play Oh my goodness, Spark TV Vamos a ver, esto tiene que ver cosas con la moto, voy a quitar esto para que lo veáis mejor Ahí está, hace un backlink Hostia, ¿tiene ahí uno? Fíjate tú Yeah La gente se tiene una suerte de la polla Mira por 15 Lo tienen único, no se ha dado cuenta, automático Y ahí sí, ahí el Chinorris va a liarla de cojones Este tío, este tío tiene pinta de ser bueno Dios mío Vamos allá Oh Se saca la S El AK-47 El spray de la vida Y le viene otro Oye, mucha Arriba Lo carga No quiere problemas Gasco del 3 Ojo, pantalla en blanco y negro Mete Kit Le va a entrar ¡Dios! ¡Moto de agua! ¡Tiraco! La virgen Hostia Vaya tiro Ya los chinos, eh Este no sé si era chino o japonés Tiene un poco los ojos más abiertos Pero madre mía, como las pega Car Y kaboom Madre mía Vaya quazfit, hijo Se pilla el car Al que está parado Al que está parado Ahí está la mocha Primera mocha Segunda mocha Y... Como te quedes paro la que te llevas Ahí está Pues tres kills muy sencillas, ¿no? Podríamos decir O sea, ya este va con la MK14 Y... Una SCAR El spray de la vida Ahí está ¡Uh! Mmm, amigo De que... ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué ha pasado ahí? Le ha petado la moto Brutal ¿Te pasa eso después de hacer esa doble baja? Y te cagas en todo Persecución Ah, no, que es compañero ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Eh! ¡Dios! Baneado Baneado Ese tío baneado Totalmente Ojo Moto Al carrer ¡Uh! Lo salva Al carrer otra vez ¡Dios! Tú no entras a la casa, tú Son dos De diferentes equipos Le cebo a la granada El otro sale ¡Hostia, qué mal! ¡No salgas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué super fail, tú! ¡Ja, ja, ja! Vaya fail ¡No! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! A volar Cuando te pasan esas cosas, tío Es para morirte de la risa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vaya tato! Hasta luego, ¿no? Se sale rápido y veloz ¡Vaya tato! Se lamenta el solo Dice, cuidado que la ha mangado Me voy a ir de live streaming Yo creo ya ¡Oh! DP en mano ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí está! La triple Le viene uno Control del recoil Supremo ¿Se mete un Red Bull? Ya a ver qué pasa Cuidado con la música, ¿eh? Vamos Está aguantando fuera de zona, ¿eh? Está comiendo gas El otro le va a revivir Se la juega Le tiene que meter un kit Por cojones Está jugando con el gas Brutal No saben por dónde le viene No tienen ni pajorela Ahí de... ¡Dios mío! ¡Joder, macho! Jugando con el gas, ¿eh? Toma mucha Vamos a ver Siguiente mocha ¿Dónde estás? Te está buscando Ahí te encuentra Doble Ojo ¿Qué es esto? ¿SKS silenciada? Sí, es SKS me parece Así es ¡Y! ¡El saltaco! ¡Uh! ¡Srow! Fíjate La madre que me parió Vaya tiros mete el tío, ¿eh? ¡Uh! ¡Uuuh! ¡La me la tomaga! No, tú mueres, monstruo Al carrer Chinorris Al carrer, macho Te ha mandado al carrer Vamos a ver ¡Dios! ¿Qué ha pasado? A ver Coge al compañero Va para adelante Le disparan ¡Jeje! ¿Qué hacen? ¡Hola! ¡El muro invisible! ¡Y se come el suelo! ¡Dios mío! La super bugueada A ver este, ¿eh? Cuidado No puede avanzar No puede avanzar Va a pegar un petón De la hostia Va a salir volando ¡Hola! ¡Dios mío! Se le ha quedado guardado La F Y en cuanto ha acelerado Ha salido, tú ¡Ja, ja, ja! Se queda ahí Quiero hacer la trama No Puede ser Eso sale muy mal siempre Eso sale muy mal Yo lo tengo claro ¡Hola! ¡Hola! Y este peta también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso Eso me ha pasado a mí, tú Vámonos, te voy a hacer un vídeo El fail de la vida En único 12 balas No quiere recargar Ojo, recarga Ahí está No mata al conductor ¡Mata al conductor! ¡Que te atropella! ¡Oh! Al carrer Madre mía Vamos a ver este ¡Uno! ¡Dos! Están en dúos Me parece Le viene el tercero por ahí ¡Uh! Vaya tiro Esto que te sale así Del tirón, eh Hostia No había visto a ese, tío Yo creía Yo creía que le estaba dando al otro ¿Mocha? Hostia, la SKS Que a veces reparte Y a veces no ¡Hostia, qué mochón! ¡Loma! Ahí tiene a uno Le dispara a otro ¿Dónde le disparan, tío? ¡Lol! ¿De dónde estaban disparando? ¡Hola! Hasta luego Toma Con la última bala A ver este ¿Qué hace? Está nervioso Se suicida Se caga Hasta en la madre Que lo parió ¿Cuántas kills llevaba? No lo pone, tío ¡Oh! Le ha abierto el cráneo ¡Oh! ¡Oh! ¡Le tiene ahí! ¡Mátalo! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! Le puede matar a él, eh ¡No, estoy bien! ¡Ah, ok! ¿Qué diablos ha sucedido ahí? No sé Esto fue... ¡Bag! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! Estás hablando de ser un enemigo, tú! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, son chinos Un chinorris, cuidado Jugeada brutal Y se lo carga La suerte es espectacular Oh, sustito Dios, vaya viaje la me he teído Oh Dios, que susto me ha dado a mi también A ver, que ha pasado ahí Que susto me ha dado A ver Mata a ese Se gira y tiene a un tío ahí Que susto Me ha pegado un susto a mi chaval al principio Madre de Dios Dos, tres, cuatro Madre mía El espectáculo está servido Y se cargan a otro Vaya Madre mía No se lo cree ni en lo que acaba de pasar Ojo Se atreve Se atreve Contra el coche El spray de la vida Ulo, ulo, ulo Me viene otro coche tú Va por él Dios ¿La ha matado? Ah, no Da todo el mundo con Tú, es dificilísimo hacer eso A todo con esa mira de mierda ¿Viste? ¿Por qué no se...? ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Otro! ¡Le falta uno! Le falta uno al fondo, ¿no? Ah, no, que la ha matado Espectacular Que vienen los tiracos ¡Bum! Vaya headshot ¡Hola, hola! La mocha de la vida ¡Bueno! ¡Madre de Dios! Ha estado curioso, ¿eh? Vaya, vaya cosas Más fails Que les pasa a la gente Y qué suerte También tienen algunos Espero que os haya gustado Ha estado bastante bien El vídeo Y para mí Yo me quedo Realmente con el susto Del tío Que estaba en la mesa De repente Y le ha salido ahí Sin esperarlo Le ha salido Me ha asustado hasta yo Estaba viéndolo desde fuera Espectacular Espero que os haya gustado Dejar un me gusta Y decirme abajo Cuál ha sido Vuestro mejor momento Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!